En una espeluzante escena apareció el cuerpo sin vida de la artesana indígena María Emilsen Bailarín Domicó, perteneciente a los Emberas de Tuistuis, en el municipio de Tierra Alta en el departamento de Córdoba. Su comunidad no tiene palabra para expresar en las terribles condiciones en las que encontraron a la joven. María había desaparecido hace 9 días, es decir, el pasado miércoles 1 de mayo, pero lamentablemente fue hallada sin vida en las últimas horas, con signos de violación. Además fue quemada, lo que indica que su agresor o agresores trataron de ocultar el atroz crimen. Tristemente el asesinato de María deja una familia rota y sumida al profundo dolor, también queda a su pequeño hijo de 3 años sin una madre. La comunidad exige justicia para que este despiadado caso no quede impune, por lo que pide a la Fiscalía General de la Nación que se investigue este feminicidio.